Gracias compañeros, muy buenas tardes. A sólo tres días de ser declarado en estado de emergencia, un nuevo atentado vuelve a azotar las calles del Callao. El día de ayer, aproximadamente a las 9 y 30 de la noche, unos sujetos lanzaron una granada de guerra tipo piña en los exteriores de esta empresa de aduana. El artefacto explosivo cayó justo en este lugar, a un lado de la vereda. Producto de la detonación, podemos observar también que las esquirlas han perforado varios tramos de esta empresa de aduanas. La onda expansiva se extendió a lo largo de varios metros de esta calle. Podemos observar cómo han quedado los vehículos que han estado estacionados cerca. Vemos que los vidrios del parabrisa de la parte posterior de este vehículo han terminado completamente roto. Lo mismo sucede con las llantas y también esta situación se presenta en varios vehículos que han estado estacionados justamente aproximadamente a las 9 y 30 de la noche. Una de las viviendas más afectadas ha sido el edificio de la parte posterior. Vemos que las ventanas de los cuatro pisos han terminado completamente rotas. Se reventaron todas estas lunas. Bueno, ¿qué más puedo decir? La inseguridad está muy fuerte acá. Y esto se produce a pocos días de ser declarado estado de emergencia. Claro, exacto. Más o menos a tres días de lo que viene a ser el... Sé que se ha declarado el estado de emergencia y pasa esto. ¿Estamos todavía en qué época? O sea, no hay seguridad, no hay nada. Todo está mal, todo está patas arriba, por decirlo así. Sí, es cierto. El explosivo ha sido dirigido a la empresa de aduanas. Su vivienda ha sido una de las más afectadas. ¿Ustedes han recibido algún tipo de amenazas extorsivas? No, no, no. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de amenaza ni nada. Simplemente ocurrió la explosión, nada más. Eso, bueno, nosotros estamos a 50 metros de lo que ha pasado la explosión. Es simplemente. Compañero, nosotros hemos conversado con la representante legal de la empresa de aduanas, quienes nos han manifestado que ellos en ningún momento han recibido ningún tipo de amenazas por parte de estos extorsionadores. Ya la policía está haciendo su trabajo hasta ese lugar. Han llegado también muy temprano personal de la UDEX y de la DIRINC del Callao, quienes vienen realizando las investigaciones. Esa es la información, compañeros. Adelante con ustedes en Estudios.